Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que como vemos está en chino Ahí tenemos el titulito, vamos a empezar aquí eligiendo el servidor, vemos que nos recomiendan el tercero, también es el único que hay Lo seleccionamos entonces Y ahí entramos, cargando Vamos a ver que tenemos por aquí, vamos a elegir aquí si queremos al chico o chica Y la clase Guerrero Bueno, super más bien, guerrero, mago O que ayer, vamos a elegir aquí al mago Bueno, nos aparecen ahora En busca de simplemente aparecer si queremos ser chico o chica Ahí lo tenemos Concha, una noobie support Eso es nuevo Y a leer Y aquí el pistoleo ya Producimos el nombrecillo También podemos ponerlo aquí aleatorio Y marcamos a goza Vemos aquí, estos supongo que serán los dos ayudantes A ver si lo está cogiendo Vemos que no Así que voy a ver si Reduciendo Ahora sí, ahora sí Lo máximo unos 6 caracteres más o menos Y vemos que No nos sale error No nos está avisando de quién Tenemos el nombre muy grande Pero bueno Ya vimos que era Vamos a ver Empieza poniéndonos aquí un videcillo Vamos a saltar aquí arriba Ya que nos sale el mostino Y aquí movemos a nuestro personaje Vale Vamos a ver Vamos a ver Punto indicado No sé Venga A pegar por ahí Vale Vemos que hace daño a todos Con los golpecillos normales No solamente al que se le pone delante Con lo cual todavía mejor Y por el momento Vemos que caer rápido Ahora sí Vamos a probar por ejemplo Las habilidades Empezamos por esta Siguiente habilidad Bueno Vamos a esperar que venga más enemigos Para probar la siguiente Punto indicado Vale Nos rodean Y dice que Invoquemos aquí Vamos a ir al ayudante Ahí nos lo ha cambiado Vamos con un ninja Pascal Vemos ahí sus habilidades Y ahí tenemos al boss También podemos Bueno Ocho segundos que tenemos de recarga Para cambiar de héroe Esto usando la habilidad especial Vemos que le ha pegado un montón de golpes Mirakabau Salta el videcillo Eh Que hay otro bosecillo Venga Subida Así que Pusemos la evasión Pero bueno Vemos nuestra vida Pues tranquilamente Vamos a probar a la otra amiga A ver que hace Vemos que es una asesina Vemos que los tres personajes Que nos dan Pues eso Son de daño Tenemos tres tipos de daño Y este es Y este es Y seguimos Vamos a ver un montón de gente Toda piñada Bueno La mayoría Todos de daño 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 Mágico Support Y Healer No se venía el primero No hay ni un solo Healer Vale Vamos allá con las misiones Simplemente clicamos en la misión Donde estamos Teletransportado aquí A un sitio nuevo Me dice la fechiza Que tenemos que ir para atrás Amigo Ahí están los enemigos He cuidado con este Y también por el momento Solamente tenemos al pistolero Tenemos que defender aquí Está evadiendo todas las habilidades Y mi rey está sufriendo Eso no es bueno Eso no es nada bueno Eso le vas a por irme para allá Antes Pero bueno Esto ya está Completado Cofrecillo Me dice que logramos Ahí tenemos el Login diario Supongo que es lo único que hay No tenemos otra bolita roja por aquí No se indica que podemos reclamar Nada más Con lo cual Continuamos Esto Ahí tenemos el inventario Y bueno Vamos a seguir Mira Una nubis ahí De suerte de tanque Vemos aquí es enorme Y cargando Vamos a ver Eh Esto es modo MOBA Vemos que es 3 para 3 Dispara ahí Vale Este se bloquea Como no esté muy cerca No les haces daño Eso no es bueno Apártate Me han estuneado ahí Cañóncete por ahí Pa 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 Eso es Uno fuera Ahí Ahí estamos Apártate Apártate Corre Bien Bien evadido Esa Bien evadido Dispara ahí Más fuera Eso es Le he canchado Guay Y se me está Otra ahora Otra más Otra más fuera Voy a salir Me voy a morir Como sigo aquí Como sigo aquí Voy a acabar muriéndome Vamos a irme vida Fuera Vemos ahí el tiempo Como vamos 8 a 5 Ah vale También podría coger Al Al guerrero No lo he fijado Ahí está disponible ya Mira Conchu Las torres Las torres Había GLR Vale La GLR es en la base La curación es en la base Aquí vemos a mi personaje Vemos aquí los enemigos Como se aproximan Pero yo necesito curarme ya Cagando leche Entonces está la curación aquí Lo había antes Estaba aquí en el otro lado Quiero mi curación Igual si me meto para aquí A ver ¿Te me curas? Eh pues creo que no Creo que no Pongo al asesino A ver Bueno Creo que ya hemos ganado Directamente Correcto Esto ya se ha completado Ahí nos ponen otro vídeo Tenemos ahí el mapita Adiós ahí Vale Sáltame esto Seguimos Cambiamos aquí de mapa Y podemos seleccionar Los tres personajes Con los que queremos ir Vale En este caso Solamente tenemos Al pistolero ahí Ya me dicen No tenemos ahí A ninguno más Y aquí tenemos Para mejorar las habilidades Creo que ya están Todas al tope Y por aquí Nivel 4 No sé si me dejará avanzarlo Naina Vale Pues nada Lleguimos con las misiones Es interesante Ver que no No estamos obligados A llevar los tres de daño Como nos hicieron al principio Sino que podemos poner Los tres que queramos Cuando llevamos al PvP Aunque bueno Vemos que por el momento Como nos decían Nos van a dar a los dos ¿No? A la asesina Y al guerrero Y luego el resto Ya los iremos sacando Vemos que soy dos estrellas Teóricamente Debería de ser mejor Y me dicen Que lo podemos mejorar Vale Mejoramos las habilidades Y para atrás Vale Seguimos Vamos a ver Que tenemos por aquí Sáltame esto Vemos aquí La maga Y sus habilidades Que seleccionemos Ah no Que seleccionemos Un tipo de juego A mi me gustaba Como lo tenía antes Déjame este ya Y ahí vamos Caen fácil Ahora Vemos ahí Su vida También el maguito Ese que tenemos detrás Hace bastante daño Avanzamos Avanzamos Pégale Vemos que esta Se puede disparar Al loco Vamos a tirar Los cohetillos Estos No es mana La segunda barra No tengo yo muy claro Que es Solo se que si ella Está afuera Otro más Igual es la experiencia Que no me sorprendería Nada Sí Ahí avanzamos En cuanto me dejes Ahí estamos Y otro Dale Este si es Es borreal Vemos ahí Vida por 5 Me dice Cambiemos De personaje Vamos a jugar con el asesino A nivel 6 Desbloqueamos Las siguientes habilidades Cuidado Vale Vale Bueno Un poco tarde Vemos que el asesino Tiene la primera habilidad Para acercarse Al enemigo Le pega un golpe Y la segunda habilidad Pues vale Pasca Y la segunda habilidad Para pegarle un montón de golpes Y esto ya está Tendremos que ir aprendiendo Las habilidades De los 3 personajes Que seleccionamos Para llevar la batalla Entregamos Vamos a ver Que me dicen ahora Venimos aquí a los Eros una vez más 1 de 1 Vemos el cambio Más 14 Menos 7 Más 4 Y más 14 Bueno Nos compensa Supongo Ahí ya es Podemos mejorar En los dos Cerramos Y seguimos Con las misiones Bueno Que aquí Esto no sé Si me estará diciendo Que podemos reclamar algo Desbloqueamos aquí Nueva mapita No me deja salir No me deja salir O si No me entra igual Me entra igual Por el momento Tenemos que hacer aquí Lo que nos dice El tutorial CT este Y vamos con otro Ayudante nuevo Y más enemigos Y más enemigos Me dice que cojamos Al asesino Y al invocarlo También hacia ahí Vale Vamos ahí con dos asesinos Vale Vamos ahí con esto Eso es Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Lo que sí Que como vimos Lo que dije No hay healers No había Ni un solo healer En todo el mapito Nadie se quiere Dedicar a currar El personal Cámbiámelo Ahí estoy Ah Que todavía hay Más enemigos Pensaba que Será ya el boss final Pensaba que Será ya el boss final Ahí lo está Un asesino Vamos a ir subida Por tres Eh Por aquí Por dos Este ya está Uno No falta ya Ni que le va a dar Completado Vemos que Al estar en modo descanso Recuperan la vida Bien Seguimos Nuevo mapa Vale Salto en esto Y entregamos A ver tú Que tema tienes Ven aquí Podemos reclamar Algo más Por nivel 5 Moneditas Y 5 objetos Extraños Vale Personajes Que se pueden mejorar Vamos a mejorar Aquí las habilidades Atrás Y seguimos Otra vez 0 de 3 0 de 3 Si teníamos antes Aquí Ahí me las ponen Ahí me las ponen Este Ah vale Es que este Nos piden verdes Vemos ahí Y esto nos piden básicas Nada A ver Más 6 Más 18 Más 5 Vale Y una vez más Ahí vale Eso es Me lo mejoro todo Perfecto Cerramos Y seguimos 955 Después del ataque Que tenemos Eh mira Una Healer Un Healer El primer Healer Que veo El primer Healer Que veo Vamos Vamos ahora A un MOBA Vemos ahí Los personajes Vemos aquí El minimapa Bueno Yo voy a ir por arriba Nuevamente Aunque todos los enemigos Vemos que vienen por el medio Pero si se puede ocultar Ahí estamos Vemos ahí la banderita Joder No veo nada Con tanto anuncio Teóricamente Este ya está En nuestro bando Supongo que sea El mítico De la banderita 1-1 Es el que podemos Arragar por detrás Por ejemplo Ya está Fuera el support Y ahora esto Y ahora esto Vemos como tira Para nuestra zona 1-0 Aunque vienen ya Todos los enemigos Estos Espérate Disparle por ahí Y vemos como nos va subiendo Aquí 32-12 No sé cuál será el top El concho Cuidado Cuidado Cámbiate Mierda Muy tarde Ah pero si hay comida Voy a ir al de abajo Voy a ir al de abajo Que no hay nadie Están ahí peleando Eso como gañones También son bots Seguramente Venimos para aquí abajo Pasamos ese también Para nuestro lado Ya nos ocupamos Solo del del medio Vemos como ya tenemos ahí Tenemos ahí puntuación 60-12 Pero eso habría que saber Hasta cuánto hay que llegar Para ganar Para mi cupomaster Mi disparado Mi pistola Lo sigue muerto Disparados Me he hecho aquí una vida rara Esta rara Que me la he probado antes Bueno Ya está completado Vemos ahí 104 Supongo que será Hasta 100 Y bueno En principio nada más Yo lo voy a ir dejando Por aquí Luego tendríamos que Meternos a jugar Pues eso Con otros jugadores Pero supongo que Hasta Más avanzados No lo desbloquearemos Nos vemos Chavales